El reino de Bután. Parte de nuestra mejor magia procede de allí. Dicen que si escuchas con atención, el pasado te susurra. El mundo que conocemos se desmorona. Las cosas que hoy parecen inimaginables, mañana parecerán inevitables. Dumbledore me ha pedido que os transmita un mensaje. Si queremos derrotar a Grindelwald, tendrás que confiar en mí. Aunque tu instinto te diga lo contrario. Dumbledore me ha pedido que te dé algo, Jacob. ¿Estás bromeando? Lo que pretendes hacer es una locura. Contigo o sin ti arrasaré su mundo. ¿De verdad pretendes dar la espalda a los tuyos? ¿Has venido a rescatarme? Muy bien. A salvar el mundo, ¿no? No se preocupe. Estará perfectamente a salvo. Nuestra guerra contra los Muggles comienza hoy. ¿Cómo escribimos nuestro destino y cambiamos el mundo? No te estás balanceando bien. Estoy balanceando como tú, Newt. Discrepo. No te vas a necesitar yo. No te vas a tratar. Es va a tratar. No me hagascl sana. También te vas a matar el mundo. Pero no te vas a sentir que el cuerpo. Gracias por ver el video